El domingo por la mañana, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz sesionó de forma virtual, donde participaron 20 asambleístas. Todo esto con el fin de realizar el tratamiento de ley departamental de creación de un banco de alimento solidario. Estamos aprobando una ley departamental que permitirá la creación del Banco de Alimentos Solidarios. Esta ley departamental que nace a iniciativa del gobernador del departamento que envía a la Asamblea un decreto departamental y que nosotros por la importancia que amerita estamos elevando la ley departamental. Esta ley departamental será mientras dure la cuarentena para los grupos más vulnerables que no han sido beneficiados con los bonos del gobierno nacional. Estamos pensando en los más necesitados. El gobernador está pensando hacer una propuesta para que le lleguen alimentos a los grupos vulnerables que no han sido beneficiados con las políticas del gobierno.